bienvenidos amigos del canal bueno como sabéis los que me habéis seguido esta semana es que he estado de vacaciones y he estado sacando vídeos en estos dos últimos días para sacar la voz que tengo ahora mismo os aseguro que estoy haciendo un gran esfuerzo hacer vídeos cortitos y tal los puedo hacer ahora mismo ahora hacer un directo no vale y ahí es donde iba una vez que he llegado a casa he ido a urgencia ya más tranquilo aquí bueno en un principio está un par de días bastante chungo no he podido disfrutar de este fin de semana prácticamente como yo quisiera gracias a ibuprofeno he podido lidiar un poco más que lo que me pasa y como veis la garganta casi casi no puedo ni tragar y bueno al final pues me han detectado que tengo placa me han recetado antibióticos y bueno porque explico todo esto explico todo esto porque sí que me veréis hoy sacar vídeos y estos días no sé que me sienta peor pero bueno si voy a empezar a tomar los activos y con imagino que algo mejor estaré no pero directo que yo tenía mucha ilusión para hacer un directo hoy esta noche nada más hoy que he llegado pues ponerme ya con nosotros a las ocho y media nueve y ponerme con vosotros pues a no ser que me tome el antibiótico y las pastillas el ibuprofeno y esta noche este genial a priori hoy hoy no creo hoy no creo vale y es un poco más o menos que os había dicho ustedes han llegado para casa para hacer directos porque me pregunto mucho por privado y tal así que nada simplemente era para comentaros eso vale e intentaré como ya sabéis cuidarme lo máximo posible me gustaría que me mandase comentarios también como me gustan con esa botica de la abuela que me mandáis que os hago caso a los comentarios y me encanta que con recetas muy caseras consigáis al menos ver la preocupación por mí y os aseguro que en muchas ocasiones hemos hecho caso cuando he tenido algo y bueno insisto no puedo alargarme mucho más a intentar hacer vídeos cortitos o vídeos incluso hasta 5 7 8 minutos pero directo directo hasta que no me sienta con fuerza no tengo esto bastante inflamado e incluso me lo noto físicamente cuando me veo y bueno hasta que esto nos remita solamente me veréis con vídeos cortitos y oye si ya mañana postre para un directo por la tarde noche pues mañana nos vemos no pero en un principio está muy pendiente de los dos canales que seguiré subiendo vídeos cortitos para tenerlos al tanto de todo y como ya sabéis darle mucho cariño al canal mucho like y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo